Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar a desarrollar la unidad número uno en su faceta más analítica. Vamos a tratar de limitar la parte narrativa. Para eso, esta unidad va a ir acompañada de un PowerPoint donde lo que hice fue hilar todas las fuentes de gráficos, espacializaciones, mapas, cuadros, series estadísticas, esquemas cuantitativos que nos permiten comparar, ponderar e individualizar fenómenos de carácter económico, tecnológico, demográfico, en la relación que la Argentina va a tener con otros espacios de crecimiento similar o para establecer este ángulo comparativo de la brecha que Aldo Ferrer plantea como cercana a los países de desarrollo y que corrido el siglo XX, Argentina perdió dos o trece calaraciones. En relación a lo que nos falta de esta unidad, esta parte de la unidad es bien árida, por eso tiene este acompañamiento de una matriz que funcione como complemento necesario para la precisión. La cuestión fundamental es que ustedes puedan ir asociando, yo voy a tratar de ir viendo las distintas gráficos y mapas y voy a tratar de hilar mi recorrido conceptual con las precisiones que de ninguna manera memorizo como tales, salvo algunos elementos que son fundamentales para la focalización. este powerpoint que va a acompañar lo que les digo lo hice no citando los textos completos porque tienen la bibliografía pero se los leo de acá, hay varios mapas del atlas histórico de la nueva historia argentina sudamericana que lo dirigen Juan Suriano y Marta Zayda Lobato, Mirta Zayda Lobato, el capítulo de Fernando Rochi, del tomo que estamos utilizando para este periodo de 1880-1916, el texto de Rapoport en su primera parte, el texto de Alfredo Pucciarelli que si bien no está como ideografía obligatoria en relación a algunos temas del capitalismo agrario argentino nos da elementos, algunos gráficos y algunos elementos de la historia de la inmigración de Fernando de Boto, y los textos de Roy Ora para la economía del siglo 19 que en realidad continúa su última parte hasta completar el siglo 19 y las series se alcanzan al principio del siglo 20, y también algunos esquemas del texto de Bellini y Coroll, que es la historia económica de la Argentina del siglo 20. Por último, hay algún mapa como referencia de Raúl Mandrini de la Argentina aborigen, que ahí nos presenta cuál era el área real, digamos, hacia el comienzo del periodo hispano-criollo de avance del siglo XVII a mediados del siglo XVIII, espacio que se va a ver claramente definido con las campañas de expansión y centralización del Estado Nacional entre 1865 y 1880. Yo diría, si agregamos el Chaco y la expansión hacia el sur, ese último tercio, tercio largo del siglo XIX, tercio final del siglo XIX. Bien, a mí me gustaría, para comenzar, leerles brevemente una paginita de un querido profesor, Andrés Regalqui, que está en el texto de Waldo Ansaldi, de la historia de América Latina. Esa historia de América Latina tiene muchísimos volúmenes, más de 30, hay 5 que corresponden a la Argentina, este es el tomo 3 de la Argentina, no está como biografía obligatoria, pero los autores que están ahí son muy interesantes. Veremos el 2021 si incorporó, pero para ustedes no. Pero, de cualquier manera, sepan que existe. Bueno, Andrés Regalqui toma el capítulo, se llama Proceso económico. Andrés Regalqui es profesor en varias universidades, en Luján, en 3 de febrero, fue profe mío, y su especialización, digamos, es sobre inversiones en la Argentina, inversiones externas, inversiones europeas. Fundamentalmente, sus primeros trabajos fueron sobre las inversiones francesas, es miembro de varias academias económicas de Francia, y finalmente ha escrito sobre inversiones en la Argentina de varios lugares de Europa, y finalmente, bueno, es un gran historiador económico. Bueno, la gran expansión, se llama este capítulo, y comienza así. Dice, entre 1880 y 1914, la economía argentina registró una formidable expansión, superior a la de cualquier otro periodo de su historia. En esos años, en lo que la población se triplicó holgadamente, el valor de las exportaciones aumentó 9 veces, la red ferroviaria 14 veces, y el producto bruto estimado se multiplicó por más de 10. Este desempeño es sólo comparable con lo que por entonces ocurría en algunas regiones de asentamiento reciente, Canadá, Australia y anteriormente Estados Unidos, tuvo en común con esos países la puesta en explotación de una amplia superficie de tierras. Recientemente incorporada hasta el orden político y económico establecido. Continúa. Me parece que este comienzo, tan sintético y bien escrito, nos dice, a ver, entre 1880 y 1914, la Argentina multiplica por 3 su población, la triplica. Pero sus exportaciones se multiplican por 9. El ferrocarril por 14. Y el producto bruto por 10. Es realmente un boom, como así lo llamamos, ¿no? Y eso da lugar a que pensemos en la Argentina como una promesa, digamos, ¿no? Esto que decíamos al principio de la unidad introductoria, la Argentina estaba llamada a ser el líder económico de la América del Sur, cuando Brasil estaba saliendo de su estadio esclavista, con mucha menor organización y mucha más fragmentación que la que después obtuvo integrando fundamentalmente el centro y sur de su región atlántica. Bien, no vamos a reiterar lo ya dicho. Bien, para organizar este análisis, que va a ir en varios capítulos, podríamos decir que tenemos que focalizarnos en tres ejes fundamentales desde el punto de vista económico, para que este análisis analítico encuentre sus cuantificaciones y sus análisis centrales. En los tres factores económicos, tierra, trabajo y capital. Por lo tanto, esto nos va a dar como resultado la necesidad de espacializar en el territorio, mediante los mapas, bueno, el proceso que llevó a cabo el Estado en su camino de concentración territorial, primer capítulo. Y no es poco, pensando en que Roca comienza el periodo que estamos señalando como el gran boom económico, luego de convertirse en César, digamos, en avanzar sobre las Galias, que vendrían a ser aquel extenso territorio que permitió la gran acumulación del medio de producción fundamental sobre una extensa franja que expandió la frontera agrícola y la frontera productiva agropecuaria y casi duplicó el espacio que tenía lo que después vamos a llamar área pampeana. A esto le podemos sumar la conquista, no ya sobre las comunidades aborígenes, básicamente sobre el terreno de la inmensa estepa para unir la costa atlántica con los Andes en el extremo sur y también unir la región fluvial que había comenzado a desarrollarse como una conquista después de la guerra de la Triple Alianza con el espacio del noroeste, es decir, todo ese NEA, como llamamos hoy, era un espacio sobre el que se avanzó, ahí sí, sobre varias comunidades aborígenes, igual que en la zona pampeana, luego de los años 80, a partir del mediado de la década del 80. Entonces, ese es un primer enfoque. El segundo enfoque, el relativo a los capitales, lo pone en la necesidad de pensar el marco de expansión de la Argentina en torno al crédito internacional, a la exportación de capitales, a su alianza con Gran Bretaña, en segunda medida con Francia, con Bélgica y con Alemania, que son los principales inversores en los distintos rubros de la Argentina, y, entrado el siglo XX, con capitales americanos, que van a ser los que inviertan con mayor intensidad y sobre una focalización de la producción agropecuaria. En tercera medida, el tema trabajo hay que analizarlo desde lo que la Argentina poseía como condición económica, no como condición romántica del desierto y el Gauderio o Gaucho, sino como real condición económica de las producciones que se llevaban a cabo durante ese periodo del siglo XIX en donde dominó el Rosismo y la Guerra Civil. Es decir, 1830, 1880, disculpen, es un extenso periodo donde hay algunos elementos que, más allá de una etapa, si ustedes quieren, protocapitalista o procapitalista, en términos financieros, crediticios, y, sobre todo, en términos de mercado laboral, ofrecen algunas características muy importantes y que son muy severas. La necesidad de un permanente reclutamiento de hombres para la guerra que no cesó prácticamente nunca, ya sea guerras exteriores o la permanente fricción y lucha y belicismo entre provincias. Y, finalmente, las levas también para la frontera y para las milicias nacionales que terminaban siendo una especie de policía militarizada como principal herramienta política de los gobernadores. Entonces, todo esto produjo en la estructura económica previa al 80 un severo problema. La Argentina era un país desértico en el sentido de estar casi deshabitado con una bajísima densidad poblacional y sometido, entonces, a una escasez de mano de obra tan profunda que la ponía en la condición de tener salarios muy altos cuando podía lográrselos con una condición llamativamente poco estable. No había un mercado laboral que estabilizara la condición de la producción que era generalmente pecuaria. Por lo tanto, de ahí viene esta necesidad de la dominación social sobre extensos espacios con el conchavo y las fuerzas del orden que representaban el juez de paz, el gobernador. Y también la forma de reclutamiento como un castigo para el vago que no era más que alguien que podía aportar un trabajo temporario y que de provincia en provincia se veía imposibilitado presentar un documento que era más que la condición para una regularización del trabajo, la condición para poder captarlo como castigo y llevarlo a los fortines o a estas milicias y a la guerra. Condición que podía durar cinco años. Dicho esto, ya fuese por las guerras permanentes o ya fuese por esta situación de fronteras, los estados tenían buena parte en la disminución del caudal de hombres en disponibilidad para un mercado laboral creciente. Por ende, los salarios eran altos y esa es una condición que nos distingue en términos de la convocatoria a la inmigración masiva, a la gran inmigración europea. Por último, el eje que le estaba mencionando, tierra, trabajo y capital, nos lleva... Les nombré las inversiones, pero después tendríamos que trabajar sobre algo que también resulta bastante árido, pero necesario, en relación a otro elemento fundamental del dominio estatal que, además del control de la tierra, que era el fundamental medio de producción, rigiera las posibilidades de transacción que suponía la estabilización y unificación de un sistema monetario y de entidades crediticias. Hay algunos elementos, digamos, conceptuales para pensar la posibilidad que tenían algunas provincias de llevar a cabo desde el punto de vista fiscal la emisión y sostén de sus propias estructuras y de ahí el Estado Nacional concentrar estas administraciones en un sistema unificado. Entonces, muchas veces se comparaban en algunos textos, se comparan en algunos textos los presupuestos que tenían la ciudad de Buenos Aires para algunos rubros de servicios y esos rubros de servicios solían ser dos o tres veces todo el presupuesto que podía tener, por ejemplo, la provincia de Jujuy o la provincia de La Rioja. Desde este lugar, digamos, quiero graficar la inconsistencia de la posibilidad de establecer un marco de estatalidad en torno al crédito, en torno a la moneda y esto es bueno que lo tengamos como condición previa, si no entendemos mal la imposición de un capitalismo, digamos, las condiciones reales de la posibilidad de expandir un capitalismo suponían todos estos elementos que les estoy diciendo. Jurisdicción para proveer del medio fundamental, el medio de producción fundamental. La tierra, algún tipo de pauta o legalidad sobre la producción de estas tierras, generar un mercado de acopio de comercio, de crédito, de ahorro y obviamente que eso estuviese controlado desde el Estado central con un sistema monetario regular. Todo esto no estaba. Ahí tendríamos que hacer un punto aparte para tomarlo como antecedente. Y otro elemento interesante que me sirvo recordarles como antecedente para empezar el recuento de temas, es usado por muchos autores, pero en este caso yo le voy a referir a Aidegor Ostegui de Torre, que en su texto de Paidós entre 1852 y 1890 habla de este triple eje necesario para pensar lo económico y lo político en términos de la construcción del Estado que es a la vez la construcción del capitalismo nacional que sería el triple eje de modernización, organización y europeización. Me parece que ese es un eje conceptual tripartito que no hay que perder de vista. Es decir, la modernización en un sentido no exclusivamente tecnológico sino fundamentalmente como dice la autora propender a una mirada en la cual lo que va a variar definitivamente son estructuras de la convivencia que hacen finalmente al desarrollo de producción hábitos de consumo hábitos de transacción. Entonces hay elementos constitutivos del territorio nacional en la etapa hispano-criolla que suponían la regularidad en el monopolio simbólico de la iglesia por sobre una serie de hábitos relativos a la producción al comercio y al poder que tenían algunas estructuras sociales sobre esta organización. Este es un elemento central recuerden en las clases anteriores en las entradas anteriores ya hemos dicho la condición fundamental de nuestra élite sin precedentes en la historia es alberdiana sarmentina mitrista es el de concebir el estado desde un patrón cultural pero no solamente esteticista sino un patrón cultural de modernización que implicaba el laicismo la posibilidad de que el estado redefiniera esas pautas culturales que finalmente iban a ser pautas sobre las cuales el progreso material se definiera entonces la regularidad en la disposición de masas a un mercado laboral un mercado de conchavo agrícola ganadera fundamentalmente digamos lo que hacía era plantear un eje de puja entre esos casicazgos caudillismos quieran llamarlo como quieran que eran más bien feudales es decir Chacho Peñalosa Felipe Varela o quien fuera o cualquiera de los gobernadores anteriores estaban más bien sometidos a una regularidad de tipo tradicional en donde las reglas directrices pasaban por ese poder personal el poder de los clanes que era bien tradicional y que atendía a los patrones morales que eran hábitos culturales y por ende mandatos sobre los cuales la masa acudía a esa jefatura personal estaban establecidos por ese marco para decirlo rápido y fácil el religión o muerte no había muerto con Quiroga seguía presente y en todo caso se podía traducir como un enfrentamiento a los privilegios de Buenos Aires pero en este caso eran fundamentalmente el debate de la asimetría regional pero fundamentalmente la no anuencia a la modernidad en relación a los poderes establecidos por esos mandantes en esas provincias por lo tanto las montoneras federales decían que el Estado Nacional no debía reclutar para la guerra del Paraguay ese reclutamiento como una rebelión regional es entendible la pregunta que quedaba era en épocas de normalidad ese reclutamiento tampoco era posible porque el reclutamiento solamente era posible sobre esos mandantes que no tenían en su marco de poder ni mercados laborales ni mercados de comercio ni mercados de producción que tuviesen nuevas reglas digamos de laicistas basadas en el poder del Estado en la inversión y en la apertura al comercio internacional digo esto para reinterpretar las luchas políticas en términos económicos porque si no nos quedamos discutiendo si era Mitre versus Varela Sarmiento versus el Chacho Peñalosa en realidad lo que oponía a esas dos versiones aparte de sus relativas crueldades etcétera y de la lucha en sí misma eran dos sistemas en donde había dos formatos de dominación social el formato de dominación social de los hombres atados al tradicionalismo digamos tradicional por llamarlo hispano-criollo no no entendía el necesario avance del progreso en términos capitalistas que era lo que se expandía en el mundo mientras que el eje si ustedes quieren en este caso de Buenos Aires desde donde se concentró el poder para establecer una unificación nacional iba en ese sentido me parece que en ese marco tendríamos que tratar de definir la cuestión bien dicho esto tendría que agregarles no es menor el powerpoint que ustedes tienen que ir mirando sobre el cual yo voy a cortar ahora y vamos a retomar voy a ir desarrollando estos ejes el eje tierra construcción del estado nacional el eje población trabajo inmigración y finalmente el eje capital inversiones desarrollo de la tecnología producción agropecuaria y demás finalmente banco finanzas sistema monetario está realizado en una biografía que está al comienzo del power y que le pongo solamente el apellido y el nombre los autores son conocidos suriano y mirta saida lo vato el atlas histórico fernando rocci la biografía obligatoria del capítulo mario rapopor biografía citada también aunque no sea obligatoria pucharelli el capitalismo agrario pampeano hay algunas series que son necesarias de ahí el texto de devoto sobre inmigración después roy ora economía del siglo 19 aunque avanza con algunas series hasta el siglo 20 bellini coroll al revés es siglo 20 y vamos a utilizar las primeras series y finalmente hay algún mapa de raúl mandrini que es un investigador de la argentina aborigen es decir del reverso de los vencidos digamos entonces los desarrollos de mandrini sobre la américa aborigen y la argentina aborigen se basan fundamentalmente a partir de investigaciones que comenzaron con digamos un trabajo de campo más bien arqueológico sobre los fortines y sus áreas aledañas recogiendo de ahí una a ver un recorrido digamos micro histórico si ustedes quieren o histórico regional asociado después al relato del poder es decir una cosa era el gobernador el juez de paz el fortín y del otro lado teníamos a los fortineros sus mujeres las familias asociadas y estos hombres que eran cautivos por las distintas comunidades aborígenes y esa zona franca de comercio o una zona fronteriza que se convertía en zona beligerante durante etapas entonces lo interesante de Mandrini es proponernos a las comunidades aborígenes no como fronteras definitivas duras sino como una zona de contacto y establecer en qué medida había una competencia sobre un recurso común que eran las cabezas de ganado y en qué medida todo ese espacio revertía en algunos casos sobre el comercio pacífico a través de ese robo de ganado en ese marco me parece que es interesante los trabajos de Mandrini pero no voy a llegar a tanto yo les propongo un mapa que de alguna manera registra esto que les dije bueno ahora seguimos abases la